Hola amigos que tal, Peso Pluma supera a Sakira y Karol, pues el cantante logra superar, posicionado Seen como la segunda canción más escuchada de 2023 en Spotify, superando incluso a Sakira y Karol. Pues sin duda el cantante está rompiendo récords, por otro lado la People 2 se encuentra en el número 37 en Spotify, con más de 2.3 millones de streams. No olvidemos que estamos a unos días de su presentación en Coachella, donde estará junto a muchos artistas. Muchos éxitos a WP y arriba a los corridos tumbados, pero dime que opinas sobre el nuevo logro de WP, al superar a Sakira y Karol, como también los récords que está alcanzando la People 2, te leo en los comentarios. No olvides suscribirte, darle like, nos vemos chau chau.